En el barco de la ciudad, el barco de la ciudad En 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 el barco de la ciudad Kenny, a qué hora de julio venía? En dos horas señor En dos horas amigo, en dos horas amigo Artistas eh ok ya estamos ¿puedo empezar? sí, 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 empezamos ¿cuándo? sí sí yo conozco muy bien a Ricky es más, fue acá en mi estudio donde él grabó sus primeras cosas unos deemos él tenía un grupo de punk progresista y uso esas comillas porque Ricky lo hacía así él siempre usaba esas comillas el grupo se llamaba Los Gatos Baratos sí, ya sé horrible horrible yo que hojas claro nomás que hace años yo ya dije que no yo no quiero hablar de de este perro de Ricky Roberto no, ni idiota, no hay nada que decir aparte que, si se me cruza a mí, en serio, con un cascote por la cabeza lo voy a tirar no quiero hablar yo de él, no voy a hablar de él yo bueno, yo te puedo hablar todo el día, o sea, tengo acá todo el día para hablarte si querés de los gatos baratos los gatos baratos pero, si vos estás buscando así el perfil psicológico y todo, idiota ese, yo no yo no creo lo que sea un genio, o sea no, así el genio que está buscando en él no, haylo, o sea, el único idiota que creía que era un genio era el otro tupio también, Ignacio este, pero no eso es lo que te puedo hablar muchísimo él veía que era un iluminado pero no, o sea que él incluso le puso, usó el nombre a Ignacio ¿sabes cómo le puso? Ignacio pues así, entre comillas así, Ignacio ¿eso contesta tu pregunta? no ¿no? ¿y qué me preguntaste? ¿dónde naciste? sí, yo Ricky Roberto hace mucho hace mucho que yo lo conozco él era era un ah, es cierto todavía yo no lo veo hace mucho pero él un iluminado un tipo que 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 del quien yo aprendí mucho y él me me tomó a mí como su protegido y muy linda experiencia y pero protegido de verdad porque estaban esos arranques de violencia de ulele cuando se emborrachaba que me quería pegar siempre me quería pegar siempre y bueno y así las cosas de la vida se fueron dando y cuando los gatos baratos se separó cada uno se fue por su camino y y bueno nos separamos por aquel aquel tema de los palillos la garrafa de gas una serie de incidentes que 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 se dieron así entonces cada uno tomó su camino y Ricky y yo hicimos jingles los dos y y cuando hicimos los jingles yo pensé que éramos colegas y que ibas a ver más el compañerismo iba a seguir ¿verdad? pero pero no Ricky se enojó muchísimo me declaró su enemigo y y dijo así textualmente dijo que yo era un sucio perro traicionero y que si me encontraba por la calle me iba a matar de la manera más bien estresa posible eso en las comillas ya se habló ¿verdad? lo explicaron yo no sé de qué es lo que habla Ignacio y estoy diciendo Ignacio así sin su apodo Ignacio no su nombre no me gusta hablar de su apodo eh incidente con los palillos yo no no recuerdo nada pero sí recuerdo el incidente de la garrafa eso es lo que mi vieja yo el vecindario entero lo se enteró y lo fue lo que pasa que a ti idiota le gustaba tomar pues cerveza con espuma pero viste cuando solo espuma no quería su cerveza o sea si era él solo espuma no era el vaso y un día Ignacio hizo el inocente comentario ¿verdad? de que la espuma de gas bueno yo yo le 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 pregunté a Ricky si él si él sabía el tema del gas que el gas era el que generaba esa espuma en la cerveza y simplemente fue un dato que yo le di sin pensar que iba a desencadenar un tremendo desastre porque fue muy fuerte todo lo que vino después la sala estaba en lo de mi vieja estaba estaba en lo de mi vieja y me acuerdo que después el comentario que tiró Ignacio que tiró Ignacio justo me acuerdo que Ricky el gilete se fue corriendo a la cocina mi vieja se fue a buscar una cerveza o no sé de repente veo que viene corriendo y trae una una garrafa una garrafa de mi vieja o sea de la cocina mi vieja trae pone en la sala saca la manguera y pone así por el vaso mete la manguera al vaso y me acuerdo justo ahí el hippie este de Ignacio había traído su incienso canela o no sé qué es lo que era Benjubiera te ayuda te ayuda a mantener el equilibrio emocional y a liberar tus capacidades creativas funciona funciona por lo que yo sé más que un incendio fue como una inmensa bola de fuego eso cuentan los que estaban por ahí ellos sobrevivieron todos aunque aunque si mal no recuerdo había un tecladista del cual nunca más se habló no, no, no no hubo víctimas fatales no, no, no nada por el estilo ¿y el tecladista? no eso del tecladista fue un rumor nada más nunca nunca tuvimos tecladista bueno, sí hubo víctimas fatales los 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 Ulele tenía una colección bastante nutrida de tamagogi él guardaba en la sala de ensayo tenía unos cuantos y y y bueno uno sobrevivió uno solo se llama Pepe y él es lo que es un campeón está en mi bolsillo cuando el gilete convirtió la sala en una pelota tartá ¿verdad? y tiene que ir al baño perdón y bueno pasó eso y poco tiempo después sucedió eso de los palillos y bueno ahí sí que ya Ulele dice que no recuerda el incidente de los palillos ah no él reprimió por completo eso porque porque fue bastante horrible a Ricky se le ocurrió pagar la reconstrucción de la sala de ensayo vendiendo artesanía suya esto a Ulele le le enojó muchísimo porque porque no le gustó nada entonces resultó que justo ese día Ulele había venido con su short TP con el que siempre venía a sellar que a nosotros nos molestaba mucho y le pedimos que no venga más así pero él continuaba con su short entonces hubo un forcejeo algo confuso ahí que pasó entre ellos y Ulele tropieza y cae y se queda medio medio una onda así entonces ahí Ricky lo rotaba así él agarra ya los palillos y yo no sé yo me reservo contarte el resto de la historia si vos querés te cuento pero es muy fuerte es muy fuerte te imaginarás ¿te va? ¿todo bien? vamos tengo que mirar acá el tema el tema con Ricky es que él era un rockstar por naturaleza él vivía y sentía eso él era rock y Ulele y yo queríamos hacer música nada más para nosotros nos daba por otro lado pero él Ricky quería quería caos Ricky quería esa decadencia que trae el rock y bueno entonces armaba unos disturbios muy fuertes frente al público él se peleaba con el público él tenía discusiones muy fuertes con el público público que estaba solamente en su cabeza porque nunca tocamos frente a nadie nunca nunca hubo un concierto en vivo siempre fue en la sala de ensayo nuestra interacción entre nosotros no había público los perros pero y entonces muy violenta eran las situaciones y bueno imagínate esa vez que Ricky rompió toda la batería de Ulele yo tuve que despertarle a la mamá de Ulele para que no le mata a Ricky con un cascote por su cabeza ¿no sé yo te digo? y bueno se separa el grupo y Ricky se mete a hacer jingles se vuelve jinglero ahí fue donde yo me volví a encontrar hablar con Ricky después de unos años fue acá en este estudio donde él grabó la mayoría de sus jingles fue acá donde esa mística de la que todos hablan ocurrió yo vine a trabajar con varios jingleros ¿sabías que la leyenda de Emerson Walterio grabó acá? oiga sí yo grabé ahí mira yo soy un productor y si bien casi la pegamos en los 80's con mosca blanca yo soy un productor y un músico pero no un jinglero los jingleros son como una raza aparte y la mayoría de ellos lo saben el problema era que Ricky no veía esa diferencia para Ricky hacer un jingle era algo así como un cuadro sublime de Picasso o de este otro loco el que se había cortado la oreja ese que rima con Van Halen bueno para el caso es que cuando Ricky llegó en la escena cambió todas las reglas un jinglero con groupies les tiraban del pelo de la ropa era un griterío infernal no se podía grabar yo tenía que estar sacando chicas de un momento a otro se metían por los agujeros por las ventanas un delirio el tema es que Ricky cambió el criterio del rubro él puso el rock en la palabra jinglero ¿qué? ah no funciona así Ricky ya hacía años que venía haciendo jingles y yo yo entré poco después tiempo después al negocio y hubo una una vez que que en un tema de de presupuestos yo quedé finalmente para hacer un jingle que él quería hacer muchísimo y bueno era de preservativo el jingle entonces quería hacer esos jingles empezaron a discutir a quien lo que escribía para comida sobre el perro y eso yo prefería estar acá tengo una pistola para tener todo el día y es mucho más divertido y sexy vos viste el Splendish Pony pero pero fue el primero y único que pudo ponerle una firma a cada uno de esos jingles su sello y era considerado una cuestión de prestigio tener ese sello cada vez que arrancaba el jingle el tipo decía así este es un jingle de Ricky Roberto y dice así y bueno yo el meterme al mismo negocio ser jinglero también para mí era como un homenaje a él yo siguiendo el camino de mi ídolo pero él no lo tomó así en absoluto y me declaró la guerra y fue fue muy traumático y horrible para mí porque imagínate que tu héroe que tu héroe que una persona que vos admirás mucho te declara la guerra a ver decime quién fue tu héroe de infancia tu héroe decime a ver y a mí me gustaba mucho Alf imagínate 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 que horrible que Alf te declara la guerra pues se va a estar simpático Alf te declara la guerra no hay problema está buenísimo pero bueno imagínate que sería feo que Alf te declara la guerra ¿no? Ignacio era más conservador él venía de la escuela clásica del jingle él por ejemplo haría algo así suponete un jabón Ignacio haría algo así este es un jabón elegante de fragancia perfumante te convertirás en amante de tus jabones Geruti en cambio Ricky Ricky haría algo más o menos así este es un jingle de Ricky Roberto y dice así está sucia escuchaste mi jingle de jabones Geruti ¿qué te pareció? ¿te gustó? ¿qué le haces especial a Ricky como jingler? bueno no y Ricky yo juego en mi contra al decirte esto pero Ricky tiene a su favor que él no es como el resto de nosotros que nos iríamos a la agencia que nos hagan un brief y que nos explican el producto y escribir un jingle eso es el procedimiento normal estándar digamos Ricky no Ricky vive el producto Ricky se vuelve se vuelve muy comprometido con el trabajo y él si es yogur él solo toma ese yogur toda una semana igual si es chocolate come ese chocolate todo el día lo que sea todo él vive el producto y bueno se empachó muchas veces a raíz de esto ¿qué te puedo decir? se viene algo bueno algo nuevo algo algo new nosotros ya trabajamos con jingleros en el pasado fue buena experiencia pero esta vez yo quería algo mejor lo mejor de lo mejor y le llamé a mi asistente Kenny y le pregunté ¿quién es el mejor jinglero de la historia? y viste que Kenny es joven y maneja todo eso es lo que escuchan los pendex hoy en día y es facha con el tema de la Google y Kenny me dice que el mejor jinglero de la historia se llama Ricky Roberto pero nadie sabe él hace años que desapareció parece que él estaba vendiendo artesanía una cosa por el estilo que no había nadie que haga una alcancía al chavo como él y que era imposible prácticamente contactarle entonces yo le dije esperá ustedes están haciendo esa reinterpretación dramática para este documental ¿cómo es que se llama? ¿dramatización? ese espera espera Kenny ¿puedes venir un ratito? grabando acción señor Kenny yo quisiera que Ricky Roberto sea el que haga nuestro jingle el jingle de nosotros de la de la nueva línea new ¿es posible eso? yo no sé si es posible señor él es muy problemático y está haciendo alcancía en Aregual del Paraguay ¿cómo que no es posible? vaya vaya el traje Kenny Kenny te quiero pendejo yo también le quiero señor usted no tiene café algo así ¿no? no 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 Hola, yo soy Ricky Bueno señor, esta es nuestra nueva línea New de Mecal Muebles Que básicamente son una línea de sillas y muebles para la oficina Que se destacan por su modernidad, su alto diseño, su estética Y sobre todo la tecnología con que fueron producidas Que prometen la calidad de todo mueble Básicamente eso es lo que queremos destacar con su arte Kevin, Kenny, no, Kiel Necesito un tiempo a solas con New de Mecal Muebles Si me podes sacar todas estas cámaras de Tinelli de acá, por favor, Kenny, gracias Artista, yo tengo una sobrina que pinta bandejas de fruta, increíbles son Y con ella tengo una conexión especial Inclusive ella tiene un apodo para mí, tío Loser me dice Yo creo que eso es iluminado, porque viste que Luz, Loser, bueno, en fin Y yo entiendo a los artistas, los comprendo Y también los respeto, ellos me respetan también a mí Y en el tema de películas, eso Soy un cinéfilo mal yo, en serio Tengo la trilogía de Harry Potter en Blu-ray y en DVD Bro, ahí, mal en la película de Harry Potter ¿Han? Ya, perdón,osse, cómo Dan Beauty Y bien, brother ¿Qué es lo que viene LDL? ¿Qué es lo que viene donde hay? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene Running a Tall y a Midas? ¿Qué es lo que viene? Si ven a Talli época ¿Qué es lo que viene en ella? No tanto Lo que viene alquílele a otro Harry Potter al Gerasson cuando lo que ha terminado este tipo fue en la... estoy listo listo para grabar guíenme al Sputnik antes de que nada quiero que sepa que es un honor personal poder entrevistarle al señor Roberto Ricky ok, Ricky no, no, espera decí un poco señor Roberto otra vez señor Roberto no Ricky señor Roberto no sé quién es ¿por qué decidí volver? este muchacho Kevin me envió unos panfletos de propaganda sobre estos muebles new y yo dije si vamos a volver vamos a volver bien y esta última semana vine a comprobar algo que estos panfletos me dejaron sospechando son muy cómodos estos artefactos y es más mi pago es en canje vos no sabes lo que va a ser una alcancía de pop esponja en un taburete te estoy mirando y veo que no sabes ¿cómo lo llevó te llamas? no creo que sea una coincidencia que estos muebles se llamen new que creo quiere decir nuevo en algún idioma foráneo el tema es que si podría hacer algunas cosas de nuevo las haría diferentes con mis amigos digo son mis ex amigos y quiero que sean mis ex ex amigos o sean mis amigos de nuevo el tema es que yo no puedo hacer las cosas sin Ignacio y Ulelé sería como recobrar ese lado bueno de la vida una reunión de los gatos baratos ¿quién te dijo que eran vos baratos? ¿qué? ¿reapareció el tipo este? ¿y quieres trucar conmigo? no, no, no yo no voy a tocarlo más con él no voy a dejar todo lo que tengo acá puta AM y FM con mi radio no, no ¿y no? ¿qué? ¿en serio me decís? no, no, no pero dejáme hacer un dejáme hacer un plop con dorito ¿cómo hiciste eso? ¡esos inciensos son muy locos, man! ¡au! 20 20 20 20 20 21 Y ya está. Este es un jingle de Ricky Roberto y dice así. Hola amigo, tanto tiempo es tan bueno estar aquí otra vez. En silencio tomo asiento para escucharte una vez más que contas. En mi vida hay algo nuevo. Es por eso que volví. Y ahí va. Esto es new, new muebles de mercado. New, diseño y modernidad. A comodidad le quito las comillas cuando me siento en sus sillas. Alto diseño en sus cocinas, tecnología en sus oficinas. Esto es new, new muebles de mercado. New, new, y te lo digo de verdad. Hay rock en su estética, hay roll en su calidad. New, 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 new muebles de mercado. De nuevo doy la bienvenida. Al lado bueno de la vida. Toto Q. new italian que esté en la cviewer y dinosaurs. Sí. Te firmé el balance y te dejé en el tercer capón al izquierdo. ok, ok, chao, chao si, claro que soy yo salí por la puerta trasera y esos tres borrachos ni cuenta se dieron tranquilo salí por atrás pero bueno, aproveché también para desaparecer porque estaba recontra podrido esos grandes pelo y y y y y y y